hola amigos y amigas estamos con un nuevo vídeo de preparar unas salitas búfalo wing con salsa de mango salsa habanera tenemos aproximadamente kilo y medio de alitas ya las cortamos y las lavamos ahorita vamos a preparar con ágito pimienta y sazonador de pollo nada más y nuestra salsa de mango con habanero y amigos y amigas ya lo tenemos sazonando vamos a hacer un sazonador de pollo un ajo en polvo tostado este no trae sal y su respectiva pimienta ahora si vamos a poner nuestro aceite a calentar para poner nuestras salitas en nuestra salsita de mango ahorita la vamos a preparar y amigos y amigas ya está nuestra salsa de mango con habanero tenemos aproximadamente un mango maduro seis habaneros de los amarillitos y sal y pimienta ahí es todo ok amigos y amigas ya tenemos nuestro aceite ya está calientito ya lo tenemos aquí en el casito vamos a agregarle nuestras salitas vamos a agregarle nuestras salitas vamos a agregarle nuestras salitas ahi van cocinando los amigas y amigas tenemos algo lento para que se tocan bien luego el lento para que se tocan bien ahi esta amigos y amigas ya quedan nuestras salitas con salsa de habanero y mango una mas chulada asi esta una mas bueno ahi estamos amigos y amigas buenos días buenas tardes buenas noches estamos con un nuevo video no se olvide darle like activa la campanita estamos al millón